Hola, soy Rick. He recibido muchos comentarios y notas referentes a un video que subí platicándoles la historia del reloj de mi padre, un Rolex que él tuvo la fortuna de poderse comprar por ahí de 1980. Él era piloto de helicópteros y falleció en un accidente en su helicóptero. Él siempre trajo puesto ese reloj, siempre, siempre. Era un Rolex GMT 1675 con la carátula rojo y azul, mejor conocido como el Pepsi-Colo. Él falleció con su reloj puesto y pasado el accidente, el único que regresó a casa fue el reloj. Tiempo después nos hicieron llegar el reloj y quisieron mostrarles en estos momentos un poquito más a detalle la historia de ese reloj, la historia de mi padre y cómo es que ha perdurado ese reloj, por qué no fue restaurado, etcétera. Así que se me acompañan, con muchísimo gusto les mostraré un poquito más de la historia de este reloj. Ok, muy bien. Este es el reloj de mi papá. Este es el reloj que nos regresaron después de su accidente. Él traía puesto su reloj. Él era piloto y tuvo un accidente aéreo. Él volaba helicópteros. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero mostrarles es cómo es este reloj originalmente, cómo era originalmente. No tengo fotos de él como para mostrarles el modelo, pero les voy a mostrar unas fotografías genéricas. Ok, este es un Rolex GMT 1675. Mi padre lo habrá adquirido en 1980, 1981, en uno de sus viajes de entrenamiento que hizo Europa. Lo compró allá y lo trajo y lo trajo, lo estuvo usando hasta el último día de su vida. Es un reloj muy bonito, se ha vuelto un clásico y actualmente, pues para poder comprar uno de los nuevos, inclusive de los también de los antiguos, pues hay que pagar una fortuna. En aquel entonces costaba 900 dólares, en 1980, 82. Ahorita debe andar en 10 mil dólares. Mucho más de lo que ha subido la inflación. Bueno, ahora quisiera mostrarles un poquito más del reloj un poquito más del reloj. Como pueden ver, pues el deterioro es importante. Dado la naturaleza a la que se vio sometida. Y bueno, básicamente ahorita lo único que quiero mostrarles es la condición en la que se encuentra el reloj. Sufrió, fue expuesto al calor extremo, al fuego, presión. Y bueno, esto fue lo que regresó. Este es el frente. Quedan nada más, pues por ahí algunas joyas. Y bueno, la tapa de ahí atrás. Más adelante les voy a explicar por qué esto está pulido, por qué no se encuentra en su estado original, que básicamente era como aquí. Antes de ello, permítanme presentarles o hablarles un poquito acerca de mi padre. Esta es la única fotografía que tengo en la que se puede apreciar un poquito su reloj. Poquito. Fue tomada muy cerca de cuando él se compró este reloj. Es una fotografía antigua, por ahí de 1982, 83 yo creo. Y bueno, él trae su reloj puesto. Solamente mediante un acercamiento se puede notar más o menos que es el reloj del que estamos hablando. Se lo ve ahí su diésel rojo y azul. Y pues bueno, no espero que lo identifiquen, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que ese era el reloj. De hecho, siempre lo vi a él usando ese reloj. No le conocí ningún otro. Aunque lo tuvo nada más por 10 años, 12 años, fue el único reloj que yo le conocí. Ahora, también tengo esta otra fotografía donde él está volando su helicóptero y podemos ver también mediante un acercamiento que trae su reloj puesto. Menos detalle, prácticamente no se distingue que es el el Rolex GMT, pero bueno, él lo usaba siempre para pues no solamente para volar a donde fuera. Yo siempre le vi su reloj puesto. Esta última fotografía lo vemos fíjense lo que son las cosas. Esta fotografía se le tomó el día de su accidente. Ese día en la mañana se tomaron unas fotografías él y el mecánico que siempre lo acompañaba. Volaron con unas personas que que traían cámaras para hacer unas inspecciones. Él él trabajaba para Comisión Federal de Electricidad, que es la compañía que administra y lleva la electricidad a las a los pueblos de la República Mexicana y cargan postes y revolvedoras de cemento y todo lo que se ocupa en esos lugares distantes para para poder llevar la energía eléctrica. Entonces ese día llevaban otras tres personas se tomaron unas fotografías antes de empezar los vuelos y bueno esta es una de ellas y ese reloj que ustedes pueden ver en la muñeca de mi padre es el que tiempo después nos regresaron. mi padre nunca regresó a casa lo único que regresó a casa fue su reloj muy bien volviendo a los detalles de este reloj lo he abierto ya del extensible para que sea más fácil poderlo mostrar le quité la tapa también su pequeño perno como podrán ver también bastante ya deteriorado con todo y que han sido ya varios años de su accidente su accidente fue en 1991 14 de octubre de 1991 yo recuerdo haber visto siempre este reloj así siempre ha estado en esta no se ha puesto ni más oscuro ni más claro en la máquina por atrás el péndulo todavía se mueve cualquiera pudiera pensar que lo que se puede hacer con esto es restaurarlo pero lo llevé a una oficina de servicio de Rolex en la ciudad de México ya tiene mucho tiempo en 1983 84 más o menos por allí no, no es cierto perdón mi padre falleció en el 91 yo lo llevé a ver si se podía restaurar en el 95 y en esa oficina lo checaron lo abrieron y me dijeron que no se podía restaurar que lo único rescatable era la caja y el extensible y ellos fueron quienes lo dieron lo dieron una pulida para ver si no estaba picado o con daños importantes dado el calor ellos lo pulieron así que el extensible pues se encuentra digamos prácticamente intacto algo muy extraño que yo veo es que estas piezas no son sólidas como supuestamente quizás este modelo en aquel entonces era así estas uniones no son de metal sólido son huecas pero bueno un poquito más detalle de lo que es el reloj hay piezas que se mueven lo cual me haría a mí pensar que este reloj si es rescatable según ellos no lo es no estoy muy seguro por qué pero bueno muestro del otro lado un poquito más de detalle el brazalete tiene ahí su logotipo y bien este es el reloj de un piloto que perdió la vida haciendo lo que más quería bueno además de estar con su familia era una persona muy 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 familiar le encantaba estar en casa esta es la etapa posterior fíjense que todavía conservo inclusive la bolsa con la que lo llevé a verificar a rolex ya se ve una bolsa bastante traqueteada bastante usada bueno esto es esto ha sido la presentación de este reloj volvamos a la parte final despedida de este video quiero agradecer a toda la gente que se ha estado comunicando conmigo dejándome mensajes dándome recomendaciones de qué hacer con el con el reloj de mi padre algunas algunas de ellas son de hacerle la lucha para poder restaurarlo algunas otras son de conservarlo tal cual es ponerlo en algún cuadro junto con la fotografía de mi padre usando ese reloj otros me han dado la recomendación de poderles poner alguna máquina de cuarzo por ejemplo la del casio duro por ejemplo algún tipo de máquina que pudiera restablecer el funcionamiento cuando menos interno del reloj y poderlo conservar con la parte exterior bueno restaurar la parte exterior que sería lo único salvable comentenme en los comentarios de aquí abajito qué es lo que opinan si tienen alguna historia parecida que quieran compartir y ya saben seguimos aquí al pendiente subiendo algunos vídeos concernientes a este bonito hobby de los relojes y su historia hasta la próxima